en la fresca y perfumada mañanita de tu santo eso es a Juanita Albaneo fuerte los aplausos para el festejado por favor ahorita por esos aplausos se va a chingar una ronda de pitufos para todas las mesas en la Albaneo vámonos amigos míos muy buena noche tengan todos llegando a ustedes muy buenos días más bien ya estamos empezando a trabajar hoy la presencia maracaná en la presencia en el campo son los compañeros son caleño el festejado albaneo por supuesto y todos los compañeros que hoy hacen acto de presencia para venir a trabajar y compartir un poquito de su música vamos a comenzar labores y queremos hacerlo así de bonito así de sabroso porque hemos separado bastante música para toda la gente que nos acompaña y bueno pues se trata nada más y nada menos de que la gente venga a bailar con nosotros en esta gran festividad de nuestro amigo Juanita Albaneo lo hacemos de esta manera empezamos con una cumbia de Colombia y poco a poco nos vamos con los temas que hemos preparado para la gente que nos acompaña en este lugar se llama vamos y caballeros se trata de que toda la gente baile de repente los vemos bien aplatanados ahí como si no estuviéramos poniendo buena música ninguno de los compañeros así que vamos a pedirle por favor aquellos que trajeron a bailar a su novia y no quiere bailar vamos a darle un pellizquito para que se ponga a bailar pero si tu mujer trajiste a tu novia a tu esposo y no quiere bailar dale un pellizco una patada en los kiwis para que se ponga a bailar el cabrón porque hoy venimos a bailar venimos a cotorrear y ya más noche nos vamos a otro lado pero hoy venimos a bailar venimos a festejar a sonido albaney y lo hacemos con esta cumbia bonita se llama vamos a bailar vamos a bailar esa es la cumbia linda la cumbia que se llama vaya sabor y una iniciación de los congelados del sabor para el sonido yamsa el sonido alegría el sonido de costa rica es como mi viajero para el sonido salsa y sabor báilame cumbia linda así nos dice ajá así nos dice hoy la cumbia más tropical se llama ajá así nos dice así se llama esa es la cumbia más tropical así le ponemos sabor eh esa es la cumbia más tropical así nos dice ajá así sabroso salsa y la bienvenida para sergio se llama linda hacen los vapes de la noche cuando se acompañan gracias alza luis y licillo alza la doble l cuando se acompañan buenas noches alza la venganza antillana o le mandamos un saludo a ellos para óscar friones y hace mismo con nosotros gracias así nos dice hoy alza el meso son caleño eh son caleño ajá 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 deja el sabor la cumbia más tropical se llama ajá 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 Así se llama, la cumbiama tropical nos dice, vaya sabor, ese sonido maracaibo, así me mandaron el saludo hoy. Con sabor, esa es la cumbiama tropical, así nos dice, así se llama, otro cachito de acordeones, otro cachito de acordeón. Ay, ¿qué sabor? La cumbiama tropical nos dice, la música, la música que rompe las reglas, la música, la música que rompe las reglas. Esta cumbiama tropical nos dice, vaya sabor, esa es la cumbiama tropical nos dice, cumbia, 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 esa condición no se acaba hoy, esa noche la presencia fiesta de Caribe, DJ Goyo, sonido yamsan, son caleño frosón, continuación latina, sonido maracaná, campo, aniversario albanay. El cartel se ha cumplido, el cartel se ha cumplido, el cartel se ha cumplido, salido, campo, campos, campos. Alza para mi valedor, Edor Vázquez y la banda de Nicolás Romero. Así nos dice hoy, agoniza, aniversario de Juanita Albanez. Campos. 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 Y ya salió de Durango, a las dos o tres de la mañana. Campos. 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 Vamos y caballeros, hoy queremos saludar a toda la gente que está presente todavía A esas altas horas de la madrugada Pero bueno, recuerda que de aquí nos vamos a ir a cotorrear a otros laditos Pero bueno, se trata de cansarnos, se trata de bailar buena música Y queremos invitarlos para el próximo día, sábado 6 de julio En la presencia de Disco Móvil Viajero En la presencia de Miami, la presencia de Alegría, Fuera Cero En la presencia de, dice por aquí, de Trópico Y muchos compañeros más Va a estar de Agasajo el próximo día sábado aquí mismo en el Salón Vamos a seguir con música porque el tiempo es corto Y bueno, pues los estamos haciendo así de bonito, así de sabroso Para que se divierta en esta edad musical Donde queremos que toda la gente baile y goce del compás de la música del campus Y hemos elaborado esa melodía dentro de los temas de la colección de un servidor Aquel campus de los temas que ya tenemos ratito de no poner Y hoy, con gusto, sabemos que aquí les gusta la salsa bonita Y lo vamos a hacer así de bonito y de sabroso Para toda la gente que nos acompaña en esta gran ocasión Homenajes a Ceros para todos ustedes Los temas bonitos que hemos seleccionado para toda la gente en este gran aniversario De Juanito Albany se llama Damas y caballeros, este es un clásico aquí en la cabina Se llama la salsa de la lluvia Para la gente que nos acompaña y que viene a bailar con nosotros en este día Agarren a su pareja, cojan a su pareja de la mano Y vamos al centro de la pista a bailar Una rica salsa que dice Esa es la salsa de la lluvia Alza mi bailador de Nilsson O no se acompaña Organización M D K Dice ¿Cómo dice la salsa? La salsa de la lluvia Esa noche la doble L Para Luis Inisio Educa el oído La salsa de la lluvia Y dice la esperé Ahora La esperé Escucha la letra Como siempre sentado En el banco del parque La doble L Luis Inisio Hoy Más el cielo Que se transformaba ¿Qué cosa? En sombras cargadas Estamos en el Melony, señores Lanto burlón A bailar buena música Solo lluvia Me trajo la tarde Ahí Solo lluvia Tristeza y dolor Así que empecé Para la banda Disapando Zaragoza Para Chucho Bonilla Hasta el cielo Vivo con nosotros Dije y Topo Mi suelo De dulce y humedad ¿Cómo dice? Dile que estoy esperando Que regrese al mismo lugar Dile que estoy esperando Que regrese que no aguanto más Ahora Vuelve pronto Que me estoy mojando Campos Porque he sentado Aquí estoy esperando Esta noche nos acompaña El de Grito y los Ocos Rojos Andy González Así nos dice la salsa Vamos a bailar Esto se basa en las Malvinas Xochimilco Lupita Vega Esta noche Estoy mojando Que sentado Aquí estoy Para Chucho Esperando Corazón Chaparro Locos del Paraíso Yo sigo caminando Óyeme de arriba abajo Esperando Llegó la bonita de la salsa Y la banda de sensación Morico esta noche Vuelve pronto Que me estoy mojando ¿Cómo dice? Vuelveme Échale Luisillo La doble L Estoy en veras Corazón Sigue la lucha cayendo Vaya sabor Y no llegas tú Así nos dice Que el cielo sigue en luz Esta noche presente mi esposa Que ella no me queda Karen la sabrosura Hoy Ajá Eso nos dice La música La música Que rompe las reglas Así nomás Campos Hecho en tempito Sabor Buena música Esa noche para Los incorregibles De San Pancho La Rosa Pepino Pepe Charly La Bobosa Benny Grossi Corregibles ¿O con quién? ¡Ay! Así nos dice Ahora Se llama La Salsa De la Lluvia De los clásicos En la cabina Del Campos Campos Sentado Estoy Aquí Esperando Mismo Y si tú No llegas Pronto Me voy Pa' mi casa En San ¿Qué? Vuelve pronto Que me estoy Mojando Este es el aniversario De Juanito El Banay 32 años Cachagua Para el sonido La maldita Berracada El amigo Mar Esa noche Saludos Esperando Por ti Mujer Oye Me tienes ¿Cómo dice Que se llama? Vuelve pronto Que me estoy Mojando Vuelve mi niña Que sentado Aquí estoy Esperando Campos Sigue la lluvia Cayendo Y no llegas tú El cielo Sigue nublado Será Que ya no me quieres Ya no me amas Organización Amigos sonideros Los congelados Del sabor Esta noche La presencia El sonido Yamsan Díselo Campos Amigos Campos 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 Pepito México Esto tiene sabor La salsa de la lluvia ¡Ay! Campos 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 Vuelve pronto Soltamos la presencia del festejado en la cabina por favor Juanito Albaneu Que sentado Aquí estoy esperando Corazón Te esperé Como siempre en el parque Amorcito Seguro que hoy Esa noche para la amiga Ailín Ya está con nosotros, gracias Los niños malos y negritos Ojos rojos Dice Los chistes de Guanalá Así nos dice la salsa Que me encuentro solo Soy osando como un niño Con sabor Que ya no llega Porque sentado aquí estoy esperando corazón Sabor Oye yo no vine solo Escúchame Aboriza y se acaba Vine a darte serenata Con la orquesta Son Colón Aboriza que se va Nunca La música La música Que rompe las reglas Campos Hecho en Tepito Vamos a ir caballeros Sin más preámbulos Vámonos adelante Con la presencia de Sonido Maracana Sonido 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 ¡Gracias!